Prendieron el gallo y se prendió hasta La monja que no la dejan amar Lo que más escondida se va a escapar Susurros del diablo te va a robar Prendieron el gallo y se prendió hasta El padre y los conde va a confesar Que fue en el infierno que aprendió a amar Se le fue el amor y ahora quiere más Prendieron el gallo y se cambió hasta el clima Mamá lo produce y el ragio le rima Buena medicina, escaparte del guero El cuerno traspasando su hielo del cuello Nos acostumbra hablar de bailar a sentirnos Y es lo que queríamos pa' que arrepentirnos La luna la sigo, no más no la alcanzo Mejor ya te encuentras, me prende otro gallo Los duendes llegaron, demonios volaron Ángeles se queman y lo disfrutaron Las manos al fuego, un besito a tu ego Del cielo pa'l suelo sin miedo a perdernos Aquí si es caliente y finito los cueros Su cuerpo adornándome este cementerio No más se entretiene, se pega y se pierde Serpientes que cucan y al final no muerden Las arañas te enredan, las lobas solo están ratos Te envicias con esa idea de que el mundo estará en tus manos Ya disfruta con regaño porque enseña que te quiere Vamos donde nada, sano te tiendo que no te pegues Al final acá prefieren, al final todos se mueren Al final mira la luz porque es cuando ya te repientes Con el papá en el San Diego subiendo por el respeto Mi carnal a DJ Mo poco a poco agarrando Fuego no hablo de lo que no tengo, solo de lo que he pasado No hagas enojar a Nike, todos están endiablados Cuando empiezas a sentirte bien te mueres Solo cavas el hoyo y que te entierren Con bandas que te velen, con un viaje hasta Peñaco Mira a las monjas con Razer y alado un rifle de asalto El padre me dio más visto, yeah Bailando el trance, staggeando, las morritas mirando Se pega y no me quito que te voy a pedir permiso Las personas más malas en la calle no las miro Nadie viene a llorar, na, na Suéltate un poquito más con un beso No va a quedar hasta empiezan a vigilar Quieren marcarme mis pasos Se tratan de esconderse, mete el abismo y lo mato Always for the system, mi mundo está creado Quieren contaminarlo como en el que estoy parado Mi realidad amarga, tropiezos me preparan Arrolo, tiendo todo y el diablo nos amenaza Lechuza, nunca duermo, con duendes me desvelo De mascotas, serpientes, underground somos del suelo Pero si quiero vuelo, encuentro paz entre las nubes Quisieron cortar mis alas, me escape y nunca detuve Con papeles que se fume para probar bien la hierba Que la frase se distraiga, vámonos a dar la vuelta Psicóticos somos todos, todos andan bien alertas Varias morritas buenas, ya no quieres ser princesa Plumaje sangrado, a la tierra atado Solo está lleno el vaso de lo que te estás tomando Ya cayó lo que pido, muchos aquí están vacíos Y me encontré sus sueños, no dejan vivir el mío Solo peleo por lo mío, el nido del árbol tocido Yo hago lo que quiero siempre, por mí fue casi camino En un mundo muy oscuro, pero siempre a mi manera No opine como yo vivo, si fumo es porque me queda La vida me va a matar, el agua me puede ahogar La baby me dice, vente y llega para rematar Que se prenda el último Pa' darle si vas a morir, tú sabrás las señales Se rompe el pedal, arremanga Doscientos, me pongo espartano y me chingo A trescientos, no sé lo que siento Calcular el peso de muertos encima Juzgando que pienso, es mi círculo mágico Letra sagrada, purifica el cuarto Donde sombras bailan, versos de rituales Entre ellas señales, que solo el que escucha Mira a quien le salen, porque no soy esto Mi cuerpo lo entrego, espíritu fugaz Como estrella del cielo, a mi no me está cegando El humo, igual o con o con Dios No pierdo el rumbo, que nadie se meta Lo tumo, mi mundo es tu trance Y don trance es mi mundo Oh yeah Oh yeah